Este martes, Soy Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que ante el reciente aumento de contagios de COVID-19, se activará el permiso COVID-3.0 para hacer el trámite de incapacidad en línea por hasta 7 días con síntomas y de 5 días para las personas asintomáticas que cuenten con la prueba positiva. Quiero anunciar el relanzamiento de lo que hemos llamado permiso COVID-3.0, un trámite en línea mucho más flexible, ya no sujeto al semáforo epidemiológico y sin la necesidad de visitar los servicios médicos del IMSS. La duración de este permiso COVID para quienes lo solicitan es de hasta por 7 días para derechohabientes con síntomas y de 5 días para las personas asintomáticas que cuentan con prueba positiva. Debido al reciente aumento de contagios y el riesgo que significa la variante Omicron, el IMSS determinó relanzar el permiso COVID, que es un trámite que se realiza en línea, es mucho más flexible, ya no está sujeto al semáforo epidemiológico y se lleva a cabo sin la necesidad de visitar los servicios médicos del IMSS. Con el relanzamiento, el trámite de incapacidad temporal se puede realizar a través de la aplicación IMSS digital y del sitio web oficial del Seguro Social. ¿Cómo hay que tramitarlo? Primero, ingresando a la página ims.gov.mx-covid19-permiso o a la aplicación IMSS digital y dar clic en ingresar permiso COVID-19. Segundo, capturar la CURP, el código postal, y dar clic en iniciar. Y en tercer lugar, responder los cuestionarios sobre síntomas, vacunación y padecimientos preexistentes. Robledo explicó que el relanzamiento del permiso COVID es para beneficiar a los trabajadores derechohabientes y romper las cadenas de contagios ante el registro de nuevos brotes. Con este permiso COVID-19 3.0 se protege al trabajador, se reducen los tiempos del trámite, se rompen cadenas de contagio y lo más importante, vamos a seguir demostrando que confiamos en la palabra de los derechohabientes. El director general del Seguro Social añadió que para acreditar con mayor facilidad la enfermedad, se brindaron opciones como un cuestionario de síntomas en línea, la prueba rápida en los módulos de atención respiratoria del Seguro Social o los resultados de algún otro laboratorio con el que el IMSS tuviera convenio. Cristian Morgado, RTV, Más Noticias.